La gente dice La gente dice, soy José Rodríguez, director de Luz Noticias. El día de hoy, porque la gente lo pidió, este tema que ha generado muchísima polémica en Sinaloa. Los operativos en contra de los motociclistas por parte de la policía municipal y los tránsitos municipales, tanto de Culiacán, de Mazatlán, de Guasave, de Ahome, de Navolato, de todos lados, pues me están preguntando qué tan legal o qué tan ilegal es que un tránsito municipal te quite una pertenencia como es un vehículo, una motocicleta, simplemente por no traer casco, por no traer licencia o por cualquier situación que se les ocurra. Y es por eso que estará con nosotros César Daniel Pérez, pues ya es parte de esta mesa de análisis de la gente, dice, pero nos estará dando la certidumbre jurídica de qué hacer y qué no hacer y qué es legal y qué no es legal. César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Un gusto saludarte y pues con otro tema polémico después del de hace ratito. Ahora con otra cuestión completamente distinta, nos cambiamos el chip, pero sí, vamos a ver si realmente es legal que le quiten la moto, el carro, se la llevan el corralón. Ahorita ya tuvimos una discusión previa con Juan. Sí, va a estar bueno entonces. Va a estar bueno entonces, a ver. Juan Dávila, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, al público que nos hace favor de escucharnos en este martes treinta de julio de dos mil veinticuatro. Ponga usted mucha atención, si va en moto o si va en carro, o si va en moto, si quiere no ponga tanta atención, mejor ponga atención en el camino. Bueno, porque lo que César Daniel nos va a comentar ahorita es perturbador y realmente impactante. Yo no tenía ese conocimiento, esa información, pero de verdad pongan, pongan mucha atención porque todo lo que usted cree que es, no es. Así de fácil. Andrés López Uñoz, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Aquí ya listo para iniciar siempre con la anuencia y la paciencia, el gentil auditorio. Adelante. Gracias, Andrés. Pues me llegan todos los días, César, mensajes aquí a nuestro WhatsApp sobre el actuar de la policía municipal, del tránsito municipal en determinados municipios, de que les están quitando, que hay operativos, que están quitando motocicletas a diestra y siniestra. ¿Y cuáles son las justificaciones? Número uno, no traes casco. Te quitan la motocicleta, corralón y vaya y pague su multa. Pero ¿por qué quitar un vehículo simplemente por no traer casco o por no traer la licencia a la mano? A ver, César, ¿qué es legal y qué no es legal para que los tránsitos y policías te quiten un bien, un buen vehículo? Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Quisiera empezar con explicar lo que es el principio de legalidad, que es un principio general de derecho. Andrés López Muñoz lo conoce muy bien, lo ha citado varias veces en esta mesa. Y el principio de legalidad implica dos vertientes. Una, para los particulares, es que todo lo que no está prohibido, les está permitido. Es decir, mientras algo no esté prohibido por la ley, el ciudadano común y corriente puede hacerlo. Pero, para la autoridad, aplica la inversa. Las autoridades únicamente pueden realizar aquellos actos que la ley les permite, les faculta expresamente. No basta con que no esté prohibido, sino que la ley les debe de mandatar que lo realicen expresamente. Entonces, si, por ejemplo, un tema de una sanción, si una sanción no está prevista en la ley, pues no la vas a poder aplicar en contra del ciudadano. Y además, si un funcionario público de cualquier naturaleza, llámese tránsito, llámese policía, lo que tú quieras, no está autorizado o facultado para realizar algún acto, pues no lo va a poder hacer si la ley no lo prevé. Entonces, vamos partiendo desde esa base. Hace unos días me hicieron la misma pregunta, me agarraron de bote pronto, sin traer los fundamentos a la mano, y salieron los audios por ahí en una intervención que hicieron aquí en la radio. Pero ahora sí ya hice la tarea, y aquí la traigo. Entonces, pues andamos revisando lo que es la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa. Y ahí, sí, efectivamente la ley te dice que debes de tener registrado el vehículo, ya sea la moto o el carro, con su tarjeta de circulación, con sus placas que tienen una vigencia de tres años, que el refrendo lo tienes que actualizar, la tarjeta de circulación cada año, que no debes de manejar en estado de ebriedad, todas esas cuestiones que ya las sabemos. Entonces, cualquier acto del ciudadano que vaya en contra de esas normas, pues es una transgresión a la ley, que por lo tanto puede ser sancionada. Y el artículo 170 de esta ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa, lo voy a leer textualmente, porque eso nos va a decir tal cual lo que puede ser la autoridad. Dice, por la transgresión de los ordenamientos de la presente ley o su reglamento, atendiendo la gravedad del caso, las autoridades de tránsito podrán aplicar conjuntos separadamente las siguientes sanciones, y pone tres. Detención del vehículo o impedir la circulación del mismo. Sí. Dos. Detención y retiro de los documentos que autoricen al conductor, las placas y tarjeta de circulación. Y sanciones económicas de conformidad con el tabulador de infracciones vigente. En ningún lado te habla del retiro de la unidad para llevársela al corralón, por lo menos en este artículo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si usted va en estado de ebriedad, no se lo pueden retirar el vehículo. Pueden detener la circulación o impedir de que continúe circulando, porque efectivamente está poniendo en peligro a los demás. Eso lo pueden hacer, pero eso no implica que retiren el vehículo y se lo llevan al corralón. La ley sí prevé expresamente dos supuestos en los que se puede retirar el vehículo de la vía pública y depositarlo en esa ley, que los lugares adecuados para ello, que son los corralones que normalmente conocemos. Primero, es cuando el vehículo notoriamente emite contaminantes, ruidos, humos o gases tóxicos en cantidades excesivas, atendiendo a la normatividad ambiental aplicable. Y segundo, todo vehículo que se encuentre estacionado en la vía pública, previa investigación de abandono o denuncia fundada, podrá ser retirado por las autoridades de tránsito. Es todo. Es todo. Ningún otro lado viene que si vienes manejando un estado de ebriedad, que si traes casco o no traes casco, te puedan retirar el vehículo y llevarlo al corralón. Si no traes licencia. Si no traes licencia, te pueden retirar la licencia, te pueden poner tu multa, pero eso no le autoriza a la autoridad a llevarse los vehículos al corralón. Y si a esto le sumamos, pues lo que establece el artículo 16 constitucional, que ninguna persona podrá ser molestado en sus bienes o posesiones o documentos, si no es por mandato de una autoridad judicial, pues con mucho menos razón un tránsito puede retirártelo fuera de los casos previstos en la ley. Entonces, pues no, no le pueden quitar sus... Ok, solamente en dos ocasiones te pueden quitar el vehículo. Número uno, que esté contaminando, que sea una chatarra. Y número dos, que esté abandonado el vehículo en vía pública. O que tenga algún reporte de robo, ¿no? Esas son las únicas formas que te pueden quitar el vehículo o mover el vehículo hacia un corralón. A ver, entonces, ¿por qué lo quitan? Bueno, habrá que preguntarles a los tránsitos, ¿no? Si es una manera de presión, creo yo. No estoy en la cabeza de los agentes de tránsito para entenderlo. No sé si es un tema de falta de capacitación legal o si es un tema de nada más de costumbre o si es una manera de presionar. Porque a final de cuentas, ¿qué sucede? Si vamos a poner que vengo en la moto sin el casco y el tránsito insiste y se lleva mi motocicleta y la lleva al corralón. Porque la ley sí dice que cuando se lleva en el corralón, obviamente, bajo los supuestos que la misma ley establece, el propietario del vehículo es el que tiene la obligación de cubrir los costos de que esté bajo el resguardo del corralón. Sí. Bueno, pues si me lo retiran sin que sea una de las causas previstas en la ley, no tengo obligación alguna de pagar nada. Tendré que irme a demandarlo ante el tribunal administrativo para reclamar que me devuelvan el vehículo sin que pague ningún peso por ello. Y sí se puede reclamar daños y perjuicios causados al ciudadano por el hecho de que le hayan quitado el vehículo, ¿no? El problema es que la justicia administrativa es la cosa más lenta que hay en el mundo. Te puedes tardar ahí uno, un año, año y medio en resolver el juicio y pues en ese entonces ya tu vehículo está todo desmantelado, ¿no? Entonces. Si no se incendia antes la pensión. Yo pienso que muchas veces se atienen a que saben que si le retiras el vehículo, muy poca gente va a mandar. La gente se va a desesperar por el vehículo. Muchos de nosotros tenemos un solo vehículo en que movernos. O puedes tener dos, pero ya la dinámica familiar te mueve mucho estar sin un vehículo y lo que quieres es recuperarlo lo antes posible. Entonces se atienen a que la gente o no va a demandar o que si va a demandar, pues ahí va a dormir el sueño de los justos, ¿no? Entonces, ahorita Juan me decía, no, es que yo estoy de acuerdo que lo quiten en ciertas circunstancias. Pues sí, pero si la ley no te las establece, no te lo puede quitar. A ver, estás en una conversación con el tránsito municipal, tránsito prepotente, te empieza a decir una cantidad de cosas imponiendo la intimidación. Tú les puedes decir, no me puede quitar el vehículo. Sí, claro. ¿Y si te lo quitan a la fuerza? Pues tendrás que decidir si vas a cumplir voluntariamente con esa presión o si te va a sirver por las acciones legales correspondientes. Esa es una situación complicada porque también tiene que caber la prudencia, ¿no? A veces cuando uno amedrenta y el otro se pone reactivo y es muy fácil que escalen y que se calienten los ánimos y que esto suceda, algo que no debe suceder. Y en la hora que se hacen de palabras, la verdad es que el ciudadano las tiene de perder. Entonces, con prudencia, con calma, decirle, señor oficial, levánteme mi multa, retíreme si quiere mi licencia, pero no se va a llevar el vehículo. Y no se bajen del vehículo. No se bajen del vehículo. ¿Y si te apuntan con la pistola y...? No, a ver, si te apuntan con la pistola, quiero ver, quiero ver que se le salga un balazo. A ver cómo le va a ese agente de tránsito, va a ese agente de policía. No, no, que te apunten nada más. O te bajas o te bajas. Pues no te bajes. Yo no me bajo. No, creo que se pongan tan locos los tránsitos. Es que sí se ponen. Sí se ponen. Sí, sí, sí. Sí hay gente que ha reportado que, no sé si los tránsitos, pero en casos de policías y retenes, sí he escuchado que ha sucedido. Wow. Este, pero yo quiero pensar que, a ver, es que a veces a uno lo quieren tratar como delincuente cuando no lo es, ¿no? Este, yo creo que todos tenemos esa experiencia personal de que nos detuvieron por alguna situación y mientras estamos alegando con el tránsito, con el policía, pasa el camionetón con los virus polarizados y eso es, nada les dicen. Es más, todavía los saludan. Este, pues sí. Y tomando cerveza, ¿eh? Son injusticias de la vida, pero en uno tiene que acabar la prudencia. La verdad es que, en mi experiencia, tratando a los agentes de tránsito y de policía de manera decente con una conversación en términos amables, todo termina saliendo bien, ¿no? Entonces, para todos los motociclistas, mensaje, no les pueden quitar la motocicleta, aunque no traigan placas. No, no les pueden quitar. Bueno. Wow. No, los pueden multar. Pueden evitar que esté circulando. Sí. Pero, o sea, te pueden decir, oye, llámale a una agropa que salgan donde tú quieras, pero no tienen por qué llevarse el corralón. Muy bien, Juan Dávila. Mira, yo he recordado, recuerdo que en distintas ocasiones han hecho ustedes algunas dinámicas y regalan aquí afuera tazas, pasteles, cosas así. Yo creo que sería de suma importancia regalar un extracto de la ley que trae ahí César Daniel, en mi caso, dárselo a la raza en el semáforo, para que cuando lo paren, presente eso. Nadie va a ir a comprar el librito de tránsito, pero es extracto de la ley. Por eso, firmado ante el notario y regalárselo a la gente para que le hagan un paro, se les va a olvidar en el siguiente semáforo. Pero, lo que sí es un hecho, entonces, me queda claricisísimo que la Dirección General de Tránsito Municipal está, quiero decirlo con mucho cuidado porque no todos son rateros, pero quiere decir que hay una mafia dentro de la Unidad de Tránsito Municipal que son rateros, que lo hacen para extorsionar y lo hacen para estar chingando a la gente. No hay otra manera de decirlo. Puede ser que sí, pero también puede ser un tema de falta de capacitación. Si tú y yo sabes, capacitación, digo, para hacer tránsito tienes que saber esa madre, o sea, tienes que conocer ese extracto de la ley. Y si el tránsito sabe que no lo puede hacer y te amedrenta para sacarte dinero, pues que es para lo único que lo hacen algunos, la gran mayoría, si les hablas bien, a mí jamás me han pedido mordida y nunca me han quitado el carro, pero eso que hacen, o sea, eso lo saben, o sea, para mí es una sorpresa, pero para un tránsito mega se la sabe y el director de vialidad y transporte, si está enterado de esto, es un ratero y es un corrupto y lo digo yo y es el tránsito. A ver, ¿qué hubo? O sea, y si no le gusta, pues que derecho a réplica. Y la otra, ¿no? Que a veces vas manejando y te dicen, sí, sí, puedo por el artículo. No, claro, te acalambran con eso. Te acalambran porque no sabes, entonces si le regalamos esos, 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 ¿cómo se llama? Ponte un tarjetoncito, mire, dijeron esto, o sea, me molesta mucho que la autoridad gandalla, porque no es otra cosa, se agandallan para joderse al contribuyente y lo hacen, cien por uno, apuesto lo que sea, que lo hacen con el conocimiento de la autoridad superior y la autoridad superior lo único que les ha de pedir es una recaudeacióncita. Mira, ¿quieres moto o patrulla? Ahí te va, nada más te encargo que me traigas tres, cuatro, cinco mil pesos diarios. Eso es lo que yo pienso, pero si la autoridad municipal cree y tiene la razón y cree que yo me estoy equivocando, que estoy mintiendo, pues aquí están dos micrófonos para su derecho de réplica. Me choca la gente ratera. André López Muñoz, adelante. Bueno, están con un tema muy espinoso y muy intenso, Juan. No, pues oye. Tranquilo, tranquilo, Juan. Miren, déjenme comentarles una cosa, los dos tienen razón, César Daniel habla de falta de capacitación de los tránsitos y yo creo que en cierto aspecto sí. Algunos traen el reglamento de tránsito en la mano y te citan un artículo correspondiente. Es muy sencillo. Usted trae un celular, busque en el buscador de Google o San Google el reglamento de tránsito municipal de Culiacán o de Mazatlán y vaya hacia el artículo que le está citando y léalo. Eso no le va a llevar más de un minuto y le va a permitir poder esgrimir alguna defensa y vuelve a tener razón César. Tranquilo, no se enoje, no lo insulten, no le sube el tono de voz. No, es tranquilo, pero ¿por qué digo que sí les hace falta capacitación? Un asunto personal, bueno, pues ustedes dirán, me pasa todo. No, es que soy muy cuidadoso. A mí me rompieron el cristal viniendo en la carretera, más que me rompieron, se rompió el cristal con una piedra que me arrojó un tráiler que me rebasó y no lo hizo trizas, pero sí le dejó un boquete en el cristal delantero. Y eso, pues es sencillo, por aquello que dicen que luego te quieren robar el auto y hasta pueden privarte de la vida. Eso no es cierto. Si tú tienes el auto asegurado, que se lleven el auto, no topen dinero. Pero bueno, es otro tema. Y yo fui llegando, fui a cambiar el cristal, pero me encontré con dos detalles. Uno, aquí en Jalisco tienes que pasar una revisión anual de no contaminación. Y eso es por fuerza. Aquí sí te quitan del vehículo si no traes ese sticker, por así decirlo, que avale a que ya pasaste la revisión anticontaminante. Y entonces, pues yo lo que hice fue que me cortaran ese pedazo del vidrio junto con algo importante. Cuando usted le entregan las placas, le entregan también una calcamonía que debe de pegar en la, este, en el cristal delantero, trasero, pero debe de traerlo. Y lo mismo también lo obligan a que pegue el sticker del pago de contribuyente por el uso del vehículo. El que más importa, bueno, cuando usted circula en el país, el que más importa es el, 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 la calcamonía donde se replican las, el número de placas. Ok, pero resulta que ese no lo pude rescatar. A esa parte sí se hizo trizas el, 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 el cristal. Y lo único que pude rescatar fue el, el, el sticker o la calcamonía de la revisión de, este, vehicular y el registro federal de, de, de vehículos. Y entonces lo que hice, por, por conocimiento, porque me puse a investigar, fue ir a denunciar al, al levantar un, 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 una denuncia ante la agencia del Ministerio Público. Donde daba cuenta yo al Ministerio Público de que no, eh, mi vehículo no iba a traer la calcamonía donde se replican el número de placas. Y el Ministerio Público que me vio muy feo y después de dos, tres horas accedió a levantar el acta y esa acta yo la traigo en mi vehículo. Y no pocas veces me han detenido cuando salgo de Jalisco y me han detenido y me dicen, usted no trae el, 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 el sticker o la, la calcamonía de, eh, eh, donde se replica el número de placas. Y en Sinaloa me detuvieron dos veces. Y pues yo inmediatamente saco mi, eh, acta que levanté ante el Ministerio Público. Y una vez me pasó en Sinaloa. Eso no sirve. Eso no, no tiene nada que ver y además se sacó en el estado de Jalisco. Aquí está usted en Sinaloa. Y yo le dije, sí, tiene usted razón, pero las placas son de Jalisco. Yo levanté el, el, el acta ante la agencia del Ministerio Público y ahí se narra lo que pasó. Pues eso aquí no vale. No voy a entrar más en detalle. Lo que sí tengo que decir es que me quería quitar el auto y yo le dije, no lo haga porque no me importa tardarme un año, dos años, tres años, cinco años. Lo voy a meter en problemas a usted. Yo le sugiero que le hable a su jefe o alguien que sepa de este asunto para que él le asesore y le diga si es correcto lo que va a hacer o no va a ser. Ahora termino este comentario para decir si hace falta capacitación a los agentes de tránsito de tal manera que ellos pueden en usos y costumbres decir esto es lo que se ha hecho y esto es lo que voy a hacer. Y pueden estar violando las normatividades que le garantizan al ciudadano la vaya la seguridad de su persona y de sus bienes de tal manera que regla número uno no discuta con el agente de tránsito ni con la policía. No discuta usted si usted se siente amenazado, amedrentado, es muy sencillo, saque su celular y grábelos y no se baje del vehículo, pero grábelos y si le ponen una pistola y lo amenazan, ay, esa es una denuncia penal directita, directita. Los puede usted acusar de intento de homicidio y en el mitote en el que se van a meter, porque ni su jefe los va a poder salvar de esta. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es la ausencia de validar el Estado de Derecho. Lo que decía César Daniel es muy cierto, es una es es una garantía para nosotros los ciudadanos. Usted y ya lo dijo y yo podemos hacer lo que la ley no nos prohíba, pero a los funcionarios públicos y un tránsito es un funcionario público, un policía es un funcionario público, solo pueden hacer y están facultados a hacer lo que la ley expresa expresamente le señala. Eso es bien importante. Entonces, si es cierto, existe un tribunal administrativo, usted puede acudir y no le quepa la menor duda, les va a ganar. El problema es que eso le va a costar. Deje usted el dinero, el tiempo. Claro, la desventaja con el agente de tránsito que le dije en serio es que yo soy una persona jubilada y estoy dispuesto a gastarme un año en trámites, pero de que lo iba a hacer ver su suerte, lo iba a hacer ver su suerte, pero no es el caso de todo mundo. Entonces usted no discuta, no los corrompa, porque eso también es el círculo perverso de la relación ciudadano autoridad. Si para salir del problema usted les da dinero, pues entonces el otro va a tener un modus operandi, un modus viviendo para poder seguir extorsionando a la población. Y por supuesto que hay corrupción en todas las direcciones de tránsito del estado de Sinaloa y del país. Es mentira que terminaré con esto. Este gobierno lo que trajo consigo es terminar con la corrupción. No es cierto, es sistémica. El problema es cuando usted anda mal, que no trae seguro del carro, no trae licencia. Y entonces ya se le complicó la vida y puede usted optar por la corrupción, pero no es el buen camino. Y no estoy hablando en términos morales o éticos. Queremos terminar con la corrupción. Tenemos que empezar con nosotros mismos de traer nuestros papeles, nuestras propiedades en regla. Y regla quiere decir ajustarse a la normatividad. Bueno, es el comentario de Andrés López Muñoz. Vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a escuchar lo que la gente dice. Estamos hablando sobre si los tránsitos están facultados o no para quitar vehículos. Vaya mandando sus dudas al 667-160-4069. Corte y volvemos. Comuníquese a nuestro WhatsApp 667-160-4069. Hola Culiacán, ya abrimos el Bronco Steakhouse. Visítanos en Boulevard Sánchez Alonso 1940 Desarrollo Urbano Tres Ríos. Te esperamos de lunes a domingo, de 12 a 12. Paladea toda la calidad de Sonora en cada corte. Reserva 667-489-8450. El Bronco Steakhouse. ¿Sabes el daño que le haces a los niños, niñas y adolescentes en los bulevares? Cuando les das dinero, evita darles monedas. Mejor dales la oportunidad. Menos calle, más bienestar. DIF AOME. Trabajamos con espíritu de familia. Veredas. En el nuevo Mazatlán. 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti. Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar. Centro comercial interno. Dos lagos naturales. Pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata. Y una inversión sustentable. Veredas. Donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325. Tu experiencia vacacional en Mazatlán merece un placentero descanso en Viaggio. Tus 191 modernas habitaciones y suites con vista al mar. Internet inalámbrico en todo el hotel. Gimnasio equipado de cortesía. Estacionamiento techado. Salón de convenciones y eventos. Reserva al 669-689-0169. Encuéntranos en redes sociales como Viaggio Mazatlán. AOME, capital de la inversión. Con la llegada de un desarrollo económico sin precedentes, AOME se posiciona como uno de los mejores lugares para vivir e invertir en México. Un lugar seguro con gente honesta, alegre y trabajadora. Siempre dispuesta a crecer. La nueva industria traerá consigo oportunidades, impulsando el progreso y la prosperidad. AOME es el lugar donde tus sueños encuentran un futuro prometedor. La transformación sigue en marcha. Descubre el nuevo AOME. Con espíritu de trabajo. Sinaloa es líder nacional en producción pesquera y acuícola. Por el valor de su producción de casi 13 mil millones de pesos, el Estado mantiene el primer lugar en el país, y el segundo en cuanto a volumen, con más de 360 mil toneladas. Así contribuimos a la seguridad alimentaria del país. Secretaría de Pesca y Acuacultura. Sinaloa. Gobierno con sentido social. Porque tus derechos son nuestra prioridad, hemos trabajado en la creación de leyes y reformas que protegen y refuerzan los derechos de las mujeres, niños, niñas y los grupos históricamente olvidados. Es por ello que incrementamos las penas por el delito de abuso sexual. Creamos la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos por Razones de Género y se tipificó como delito los discursos de odio. Para asegurar un trato digno, seguridad y bienestar para todas y todos los sinaloenses, se han impulsado iniciativas donde prevalecen los derechos humanos, la no discriminación y el acceso a la salud. En el Congreso del Estado de Sinaloa, legislamos con sentido social y humano. Ver lo mejor. Estamos de regreso en la gente dice, estamos hablando sobre las facultades que tiene un tránsito municipal de quitar un vehículo, una motocicleta, que me lo han preguntado mucho nuestros amigos radioescuchas. Pues, ¿qué cree? No tiene las facultades de hacerlo, solamente en dos ocasiones. Entonces, César, es una que el vehículo esté contaminando muchísimo y, número dos, que esté abandonado en vía pública. Correcto. Es todo. Así es. Es todo. Lo demás, si usted no trae la licencia y se lo quieren quitar, lo están extorsionando. Si usted no trae las tarjetas de circulación y se lo quieren quitar, igualmente. Esto es, pues, ¿qué? ¿Está cometiendo un delito el policía? No, no es delito, pero sí es un abuso de autoridad. De autoridad se está excediendo en sus facultades. Y, ojo, no estamos incitando que la gente ande sin casco, que ande manejando borracha, ¿no? Hay que cumplir el reglamento y la normatividad de tránsito. Todos los ciudadanos, evítense problemas, pero, pues, también hay que, este, pues, saber cuáles son sus derechos, porque cada vez que nosotros accedemos a dar una mordida, arreglarnos de alguna u otra forma alternativa, lo que estamos es alimentando este tipo de actitudes por parte de las autoridades. Si la autoridad lo que quiere es que la gente maneje segura, empiecen a multar. Dejen de decir, compa, ¿cómo le ayudo? ¿No? Empiecen a multar y van a ver que, con multita tras multita, la gente se va a empezar a aplacar. Muy bien. Vamos a escuchar lo que la gente dice. Adelante. Escuchemos lo que la gente dice. Buenos días, José. Aquí en el Fuerte Municipal, en la cabecera, hace como cuatro días, estaban tránsitos municipales y patrulla también de la policía municipal recogiendo motos. No sé si, como dicen ustedes, sea legal o no sé por qué. Les recogían, recogieron varias motos, las tenían ahí paradas y no se veía grúa ni nada. Yo creo que se las llevan a las mismas camionetas de ellos. César Daniel. Habrá que ver bajo qué circunstancias estaban llevándose las motos, pero en principio no pueden detenerlas. Es ilegal. Ahora, también hay una situación muy particular que se da mucho con las motos. También los carros que son chocolates, pero muchas veces también uno termina accediendo a arreglarse en el momento o se las terminan llevando porque a veces están en una situación irregular esos vehículos, que no hay manera de cómo acreditar la propiedad. A veces la importaron sin un pedimento, de manera de contrabando, de alguna otra forma, que ahí obviamente el propietario o el poseedor de la moto se mete en otro tipo de problemas. Si tiene usted los papeles en regla, tiene todas las de la ley para que no se lo lleven. Y si no traes los papeles en la mano. Pues tu preocupación va a ser cómo haces para acreditar que eres propietario, porque incluso si se lo llevan al corralón, ¿cómo lo sacas si no puedes comprobar que es tuya? O que está legalmente en el país el vehículo. Siguiente audio, adelante. Buen día, la mesa. Buen día. Yo opino que tiene que ser legal cuando los vehículos anden sin placa. Cuando se ha conducido un vehículo sin placa, tiene que ser legal que se les quite. O imagínate cuántas cosas. Ahora lo más común es asesinar en motos. Y las motos sin emplacar, pues la verdad que son plaga. Bueno, pero no hay ninguna ley que te diga. Si es una plaga, si es una... Ahorita lo discutía con Juan. Oye, es que estoy de acuerdo que cuando no traen placas, se lo retiren. Que cuando viene alguien borracho, se lleven el vehículo. Quizá, quizá sea conveniente, pero si no está previsto en la ley, no lo pueden hacer. Ese es el punto. Podrán multar, podrán... Es más, ¿cómo sabes si el vehículo estaba estacionado o si estaba circulando? Ahí ya te metes en otro tipo de problemas. No se lo pueden llevar. Si no está circulando... O sea, pueden detenerlo, pueden evitar que circule, pero no se lo pueden llevar al correo. Siguiente audio. Buenos días. ¿Qué es eso del bando de policía y el buen gobierno? ¿Es una ley? ¿Es un, no sé, un decreto o qué es? Porque con eso se escudan mucho los policías municipales y los tránsitos. Que eso les da facultades a ellos para retirarte la unidad, para poderte detener. Porque si ellos consideran que estás cometiendo una falta que puede agredir o puede resultar que puedas dañar a otra persona, los faculta para retirarte la unidad o para llevarte a barandilla. Bueno, el bando de policía y el buen gobierno es una norma reglamentaria que cada municipio va a variar. El tema con esas normas reglamentarias es que no pueden estar por encima de la ley. Jerárquicamente debe aplicarse primero la ley y luego todas las demás normas que son inferiores. Y en este caso, en concreto, cuando hablamos de la circulación de vehículos, la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa es la que aplica y su reglamento. Ahí corrijo Andrés que hace rato decía que era el reglamento de tránsito de cada municipio. No, es la ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa la vigente y su reglamento las que pueden aplicar. El bando de policía y el buen gobierno regula otras cuestiones que puede establecer sanciones administrativas para faltas que son de la convivencia común de las personas pero no tiene nada que ver con la circulación de los vehículos. Bueno, qué bueno que lo aclara. César Daniel Pérez. Vamos a escuchar otro audio. Buenos días a todos. Yo no creo que los tránsitos retiren las unidades por costumbre o por falta de capacitación. Al contrario, yo creo que son demasiado vivos y todo lo hacen a conveniencia. Para mí eso es un negocio porque cuántos vehículos no retiran al día y al día siguiente ves a toda la gente pagando grúas de 600, 700 pesos y ves a una persona con una pacota de facturas o de notas. Cuánto dinero no habrá ahí que por el hecho de cubrir cuotas les toque una prestación ahí al tránsito. Ahí se los dejo. Buen día. Es un punto de vista totalmente de acuerdo con él. Sí, y es que para el grueso de la ciudadanía es más sencillo, menos tardado y más barato solucionarlo en el momento con el tránsito que ir a pagar su multa. Es más sencillo bendita burocracia y más barato una mordida es más sencillo y más barato ir a pagar al corralón y recuperar el vehículo que irte a juicio. Ese es el problema. Si tuviéramos un sistema judicial que diera una justicia pronta y expedita seguramente esto no pasaría. Es una economía la burocracia. Ahora, si quieren detener los vehículos y quitarlos pues modifiquen el reglamento. Este es de 1993. Es que no está tan fácil porque volvemos a lo mismo está la norma constitucional que te requiere un mandamiento judicial para ser molestado en tus posesiones. Entonces cualquier modificación que hagas de que puedas retirar el vehículo va a estar la línea muy delgada para pasar esa prueba de constitucionalidad. Entonces, en resumen y para que le quede bien claro a todo mundo si su vehículo no tiene reporte de robo si su vehículo no está abandonado en una esquina ahí parado por tiempo y hay una investigación de abandono y su vehículo no contamina de manera excesiva ¿no se lo pueden quitar? No se lo deberían de llevar al correlón. No. No está facultado de utilizar el correlón. Tenemos que ir a un corte comercial y regresando vamos a escuchar más audio. Son muchísimos. Estamos en la gente dice corte y volvemos. Comuníquese a nuestro WhatsApp 667-160-4069 Tu experiencia vacacional en Mazatlán merece un plazo entero descanso en Viaggio 291 modernas habitaciones y suites con vista al mar Internet inalámbrico en todo el hotel gimnasio equipado de cortesía estacionamiento techado salón de convenciones y eventos reserva al 669-689-0169 Encuéntranos en redes sociales como Viaggio Mazatlán Al conmemorar el Bicentenario del Senado recordamos que en 1949 aprobó la adhesión de México al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que garantiza el libre ejercicio del derecho a la sindicación la libertad de asociación así como la negociación colectiva tanto de las personas trabajadoras como de sus empleadores Este instrumento también permite afiliarse a organizaciones internacionales en materia laboral Senado de la República Ya no tienes gas no te preocupes Horizon Gas tiene la solución Hola Horizon Gas necesito gas para mi tanque estacionario ¿Trabajan todos los días de la semana? Sí, todos los días en el 760-400 o envíanos un WhatsApp ¡Pídelo ya! 760-400 Horizon Horizon Gas ¡Pídelo ya! Hola, ¿qué tal? Soy José Rodríguez director de Luz Noticias y voy con información de último momento ¿Quiere informarse bien y tomar buenas decisiones? Escúcheme en el 94.1 Lunes a viernes a la una de la tarde A todas tus botanas a todas tus bebidas y a todas tus comidas ponle Sato Foods Chacamoy tu chamoy favorito King Clam delicioso jugo de tomate y almeja chacalosa pica y pica rico sachín salsa de soya infaltable a todo ponle Ato Foods encuéntralos en dulcería supermercado y hasta en la tiendita de la esquina regalar renovar y estrenar es tan fácil como obtener tu crédito Coppel consiente a los tuyos solicitándolo hoy mismo puedes hacerlo desde la app en Coppel.com o en tu tienda Coppel más cercana disfruta la facilidad de pagar en cómodos plazos y estrenar productos de las mejores marcas Crédito Coppel tan fácil que ya lo tienes en este remodelatón de piso ofertas aprovecha y remodela tu baño con hasta el 60% de descuento en grifería y paquetes de baño desde 1499 pesos aprovecha el remodelatón ven y visita nuestras sucursales o asesórate con nuestros expertos por whatsapp al 6672 42 1176 bueno bonito y baratísimo solo en piso ofertas exprese aquí el tema entre todos podremos entenderlo mejor 8 de la mañana con 58 minutos estamos de regreso en la gente dice estamos hablando sobre si los tránsitos y policías municipales están facultados para quitar unidades como las motos o los vehículos pues nos tenemos que ir nos queda un minuto Andrés vamos con Andrés adelante Andrés 30 segundos rápidamente tiene razón César Daniel nada más algo importante que me parece ponerlo sobre la mesa y cuando hay una coalición una coalición es decir un vehículo te pega y el vehículo no está asegurado y el daño es cuantioso y no tiene con qué pagarte ¿qué se hace? yo la lógica te dice bueno deténganle el vehículo que se quede en garantía para que él me repare el daño de mi vehículo pero si no se lo pueden mandar al corralón ¿cómo resolver ese problema? adelante Andrés o César bueno lo que pasa es que ya estamos mezclando ahí temas ahí sería una cuestión de la responsabilidad civil que con garantía o sin garantía si es una colisión pues no te sirve mucho la garantía del carro que está chocado entonces ahí ya estamos hablando de una situación completamente distinta si se retienen normalmente en ese tipo de casos había que analizar más a fondo si lo pueden hacer o no pero pues tampoco puedes dejar el carro chatarra en la vía pública obstruyendo es una situación completamente distinta nos tenemos que ir gracias César gracias Juan gracias Andrés López Muñoz esperemos que hayamos aclarado todas sus dudas soy José Rodríguez el futuro es hoy y nos escuchamos a la una y nos vemos